la limpieza donde se va a ir a la casa donde se va a hacer una casa los que no se va a vivir la limpieza que se puede tener que ir sin cuidado la limpieza con la limpieza que se puede tener que ir a la limpieza ya está ya está puede ser un personado de perros mira como se ve todo esto A mi se me ha ocurrido esto, que si dice prohíbe el paso de personas, es que es un perro el dueño. Claro. Me ha gustado la conclusión. Tiene derecho. Oye, ¿qué pasa con la camiseta? ¿El qué? Se prohíbe el paso de personas. Unas conclusiones. No son perturbadoras. Llega a unas conclusiones que cualquiera se... La gente es muy atrevida. Ya está.